El Gobierno de la Ciudad de México ampliará el servicio de trolebus Línea 10 hasta el Metro Miscoac. Actualmente, dicha línea recorre 7.5 kilómetros sobre la avenida Ermita Iztapalapa y une a la terminal Acahualtepec con el Metro Constitución de 1917. Para su ampliación, dentro del CETRAM Constitución de 1917 se construyen dos rampas, una que incorpora las unidades de trolebus al CETRAM y otra que desincorpora en dirección Miscoac. En esta semana, se trabaja en el armado y colado de la losa de transición y coladeras pluviales. En la rampa de incorporación se han colado seis cajones de acero y finalizó el armado de ocho apoyos. En la rampa de desincorporación se continúan con trabajos de calas y habilitado de acero. Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México refrenda su compromiso de mejorar la movilidad en una ciudad innovadora y de derechos. ¡Gracias!